En el video pasado les enseñé cómo hacer un enlistado en eBay paso por paso, pero muchos de ustedes me comentaron de que les gustaría que me enfocara un poquito más en los envíos y cómo prepararlos. Por ejemplo, si yo estoy enlistando algo hoy, yo siempre tengo mi báscula aquí al lado conmigo, el producto que estoy enlistando y la bolsa en la que la voy a enviar. ¿Por qué? Porque quiero saber exactamente cuánto me va a costar enviarlo. Muchos de ustedes están empezando, yo sé que a veces agarran el producto, lo llevan al correo y ahí se lo preparan y ahí lo pagan. Y está bien para empezar, pero en cuanto ustedes puedan, yo les recomiendo que se compren una báscula porque así les sale más barato si usted compra la estampa por medio de eBay, porque eBay da un descuento. A que usted lo lleve al correo y ahí se lo vendan va a estar un poquito más caro. Ok, entonces ya tenemos nuestra báscula aquí, ya tenemos lo que vamos a enviar o lo que estamos enlistando con el sobre que vamos a usar y todo y lo pesamos. Ok, y de ahí ya que sabemos cuánto pesa, lo podemos medir. Muy bien, y ahora sí nos vamos acá a la computadora para que vean cómo voy a terminar este enlistado. Muy bien, entonces aquí estamos en la área de enlistados. Para empezar, lo primero que hago, me vengo aquí a la área de las dimensiones y el peso y le vamos a poner, mi paquete pesaba 13 por 9 y de ancho es como 4. Ok, y el peso era de, ok, dice 12.5, entonces le vamos a poner 13 porque va a subir un poquito con el label, ¿verdad? Entonces ahí está, es lo primero que vamos a hacer, ¿ok? Ahora, vamos a subir para acá y vamos a ver las opciones. La primera opción es el mismo cobro a todos los compradores. No importa de qué región de los Estados Unidos estén, yo, si cojo esta primera opción, significa que yo voy a poner un precio fijo, no importa dónde esté. El segundo es que depende de la área donde esté el comprador lo que le va a cobrar eBay. Por ejemplo, yo estoy en California y si usted vive en Arizona y usted está comprando un producto de mí, le van a cobrar cierta cantidad y si usted está más lejos como New Jersey, le van a cobrar otra cantidad porque estamos más retirados. Entonces está esa opción. Aquí está si usted va a mandar un artículo de 150 libras o más. Y aquí si usted quiere que el comprador venga a recogerlo, ya sea a su casa, su negocio o en algún lugar, este no es que es free shipping, sino que es local, ¿ok? Que lo van a recoger el producto local. Si usted quiere dar free shipping, envío gratis, usted va a hacer clic aquí. Es envío gratis aquí, ¿ok? So hoy vamos a empezar con, yo cobro una tarifa fija a todos mis compradores, no importa de dónde vengan, dependiendo en el producto, ¿ok? Entonces vamos a ir con la primera opción. La primera opción es Parcel Ground. Parcel Ground significa un artículo que usted va a mandar que pese una libra o más, ¿ok? Si usted va a mandar algo menos de una libra, hay otra opción más barata. Ahorita vamos a llegar ahí. Parcel Ground es una libra o más, pero también es uno de los métodos más lentos. Puede tardar hasta 14 días para que su comprador lo reciba, ¿ok? Y puede ser el peso hasta de 70 libras. Es lo máximo que usted puede enviar con Parcel Ground, ¿ok? La segunda opción, estas son las medidas más económicas. Y casi siempre las más económicas significan las más tardadas, ¿ok? El segundo es Media Mail. Media Mail es, si usted va a mandar un artículo que es un CD, un libro, un libro de música, cualquier libro para leer, DVDs, casettes, todo lo que es multimedia, usted lo puede mandar por medio de Media Mail. Es el método más barato para que usted envíe algo. Pero acuérdese, tiene que ser con esas especialidades. No puede mandar cualquier cosa, ¿ok? Este es de FedEx. Hoy en día no vamos a hablar de cómo mandar por FedEx, así que no vamos a nombrarlo. Y el UPS Retail Ground es muy parecido este a este primero, con la diferencia que el Retail Ground solo puede enviar de una a 20 libras y el paquete solo puede medir hasta 108 pulgadas. Más bien es casi lo mismo. Pero ahorita les voy a mostrar por una manera u otra, este sale más caro que este. Así que yo nunca envío por este método, sino por este de acá arriba, ¿ok? De ahí están otros como UPS y otras formas que yo no uso, así que no vamos a gastar el tiempo en eso. Entonces, esos son los métodos más baratos y más lentos. Ahora, los métodos estándar van a ser First Class. First Class ahora es diferente porque su paquete no puede medir más de 15.9 onzas, ¿ok? First Class es solo de 15 onzas o 16 onzas para abajo, ¿ok? Muy asegúrese que usted sepa eso porque si mide más no lo va a poder enviar, ¿ok? Y este es otra vez FedEx, UPS. Standard Chipping es cuando usted envía un sobre. Por ejemplo, como las cartas regulares que usted le llegan a su casa, este es Standard Chipping. Pero ese, cuando usted está comprando su label, su etiqueta de envíos por eBay, no puede comprar para una carta, solo son para paquetes, ¿ok? Entonces, vamos a brincar a la forma más rápida. La forma más rápida es Priority Mail. Priority Mail es de uno a tres días que su comprador va a recibir su paquete. Así que es bastante rápido, pero sí puede ser un poquito más caro. Y Priority Mail, por ejemplo, esta opción primera es, ellos calculan el paquete por peso y por centímetros, cuánto mide. Pero aquí abajito, si usted ve, aquí hay muchos que dicen Priority Mail, Priority Mail, Priority Mail. Pero todos dicen, mire, Flat Rate Envelope, un sobre precio fijo, ¿ok? Estos sobres son todos precios fijos, sobres y cajas, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de estas y de sus precios y cuándo hay que usarlos. Muy bien, entonces, vamos a usar, ya que, digamos, nosotros vamos a mandar este paquete, bueno, hay que retractar un poquito. Este paquete solo mide 13 onzas, así que, a ver si se aprendieron. ¿Qué podemos usar con algo que mide, o pesa, perdón, menos de 15 onzas? Podemos usar First Class, ¿ok? Entonces, igual si usted dice, ay, pero no me voy a acordar de todo esto, ¿cómo sé cuál usar? Usted puede usar esta calculadora que dice aquí, Calculate Chipping, que sirve de muchísimo porque, mire, ya se trajo para acá las dimensiones del paquete que usted puso y el peso, ¿ok? Y usted puede poner aquí a qué estado va ese paquete, pero como ahorita no sabemos a qué estado va porque estamos enlistando, no sabemos quién lo va a comprar, yo personalmente me gusta poner el estado más lejano a mí. Entonces, pongo el dinero más exagerado que me van a cobrar para que así yo no quede corta si me lo compran de otra parte. Eso es lo máximo que me van a cobrar. Así usted le puede hacer, dependiendo qué estado usted esté, ponga el estado más lejos de usted, ¿ok? Y aquí, como dije al principio, si usted está comprando sus etiquetas de envío en el correo, le van a dar estos precios, lo que usted paga ahí en el correo. Pero si usted se compra su báscula y hace sus pesos aquí en su casa y los compra por medio de eBay, mire, aquí hay rebaja. Vamos a empezar con estos tres. Estos tres, como es la manera más lenta y más económica, lo digo entre comillas porque ahorita vamos a ver que hay otras maneras, eBay no le da descuento. Pero si se viene para acá First Class y Priority Mail, ve que aquí eBay le está dando un descuento si usted lo compra con ellos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el paquete que hoy vamos a enviar, o vamos a enlistar, perdón, dice que eBay nos va a cobrar 5 dólares 70 centavos por enviarlo. Entonces, lo que yo haría aquí, yo le voy a aumentar un poquito porque acuérdense que eBay nos cobra 10% de lo que el comprador nos paga de envío. Entonces, si yo cobro exactamente la cantidad, voy a salir corta, ¿ok? Entonces, yo le voy a poner 6.50 aquí para que sea un envío fijo. Entonces, no importa quién me lo compre, al comprador le van a cobrar 6.50. Ahora, si yo uso este método, que calculen, depende de dónde está enviando el comprador, se ven, se quitó aquí el cuadrito donde yo pongo la cantidad. ¿Por qué? Porque eBay va a calcular, depende de la dirección que el comprador ponga en su cuenta. Pero, si usted hace eso, yo le recomiendo mucho, mucho, que usted subra el peso del paquete. ¿Por qué? Porque si usted le pone que son 13 onzas, que es lo que pesa nuestro paquete, al comprador solo le van a cobrar, ¿se acuerdan? Los 5.70 dólares. Entonces, yo voy a salir corta porque eBay me va a cobrar 10% de eso. Entonces, yo aquí lo quitaría y yo voy a la libra, ¿ok? Para que así el comprador pague un poquito más y yo tenga ese extra dinero para pagar los fees de eBay, ¿ok? Ahora, eso solo lo quería explicar por si usted lo hace así, pero vamos a regresar al flat rate, al costo fijo, porque así es como yo envío mis productos. Digamos que mi paquete pesa más de las 13 onzas o más de la libra. ¿Cómo podemos hacerle ahí? ¿Ok? Las dimensiones quedarían igual. Quiero hacer un paréntesis para explicarles un poquito aquí. Este es si usted va a mandar su paquete en forma de carta acuérdense, es literalmente, tiene que estar flaco el sobre. No puede meter calcetines o cosas chiquitas que quepan en un sobre. Tiene que estar flaco. Puede ser una calcamonía, una estampa, cualquier cosa que sea un postcard. Algo flaco. Puede usar este. O el envelope grande. ¿Ok? Acuérdense, solo el producto tiene que pesar 3.5 onzas o menos para que sea carta. Pero digamos que usted está vendiendo un postcard, ¿no? Un de esos que manda uno de recuerdo de un estado o lo que sea. Usted está vendiendo eso. Y dice, ok, me cabe en un sobre. Usted lo puede poner así, pero cuando usted vende ese artículo, eBay no le permite comprar labels que sean de carta. No puede. Tiene que ir usted al correo y comprarlo ahí. ¿Ok? En eBay no puede imprimir un label, un shipping label para carta. eBay solo permite paquetes. ¿Ok? Si el paquete mide menos de 12 pulgadas, usted puede usar esta opción, paquete. ¿Ok? O, como dice aquí, sobre ancho. Ponen esto porque quieren darle a saber a usted que sí puede usar un sobre. Sí puede usar un sobre, pero no es considerado carta, sino es considerado paquete. ¿Ok? Si mide menos de 12 sus dimensiones aquí, puede usar este. Pero si es más de 12, por ejemplo, aquí nuestra opción es 13. Tiene que ir a paquete grande porque mide más de 12 pulgadas de largo. ¿Ok? Digamos que nuestro paquete es largo y que mide una libra cinco. Usted puede poner aquí de una a dos libras, de dos a tres libras, de cuatro aquí. Puede escoger, pero a mí me gusta escoger exacto. Entonces voy a poner aquí custom weight. Hasta acá está abajo. Custom weight. Usted puede poner aquí exactamente uno cinco. Y ahora vamos a abrir otra vez acá la calculadora. Vamos a poner un estado Washington y vamos a ver cuánto nos va a costar si mide mi paquete más de una libra. El parcel ground queda igual. A mí me va a salir 10 dólares 89 centavos, pero está un poco lento, así que vamos a buscar otras opciones. Priority mail me sale más caro, entonces no quiero usar priority mail. Pero tengo otra opción acá abajo. ¿Ok? Y estos son, por ejemplo, lo que les digo. Estas son cajas y sobres que son flat rate, que son una cantidad fija. Yo uso sobres o cajas de cantidad fija cuando voy a mandar algo pequeño y muy pesado. Porque acuérdense que esto todo se calcula por el peso y el tamaño. Entonces les voy a mostrar aquí rapidísimamente estos sobres. Miren. Estos solo son dos. El correo tiene bastantes sobres y cajas que son de un precio fijo que usted puede usar. Pero mira, aquí están este. Este tiene las bolitas para que vaya bien protegido. Y luego está este, que es un flat rate envelope. ¿Ok? Si yo digo que esto va a pesar una libra y media, me va a salir muy caro enviarlo en un sobre regular porque lo va a medir por peso y medida. Entonces no quiero usar ese. Quiero mandar este porque me va a cobrar un precio fijo. Y lo que sea que usted le quepa en uno de estos sobres o alguno de estas cajas, usted échele lo que quiera hasta 70 libras. ¿Ok? Entonces sí hay un límite, pero es muy alto. Son 70 libras. Si es menos de 70 libras, usted échele lo que quiera y no le va a subir el precio porque es el precio fijo. Entonces no importa lo que pese, con que quepa acá adentro, miren, ahí así yo nomás le pongo tape. ¿Ok? Con que quepa aquí adentro le va a cobrar el precio que dice acá. Entonces eso lo uso yo cuando voy a mandar algo que pesa alto. Entonces, si yo uso ese sobre que les mostré ahorita, es este sobre de aquí. Me va a salir a $7.45. Y si uso el otro que tenía las bolitas de protección, es $7.75. ¿Ok? Entonces aquí veo de que hay otras opciones para las cosas pesadas. Y es Priority Mail. Entonces le va a llegar de uno a tres días a la persona y me va a salir más barato que el Parcel Ground que le va a tomar de dos a nueve días y me va a salir mucho más caro. ¿Ok? Entonces yo vendría aquí, me iría para acá y busco el Flat Rate Envelope y me saldría $7.50 por ahí. Entonces yo le pongo $8. ¿Ok? Le pondría $8 y así sé que le va a llegar rápido al comprador. El comprador va a estar feliz y me va a salir más barato. Ahora, si el producto que usted está mandando no le cabe en un sobre que es Flat Rate, que es precio fijo y lo tiene que mandar por tamaño y peso y el Priority le sale muy caro, digamos que pesa, digamos que este pesa dos libras. ¿Verdad? Solo por un decir. Y ve que el Priority le sale muy caro. $15.74. Entonces, bueno, mira, aquí nos dimos cuenta de algo más que se me estaba pasando decirles. Cuando usted compra por medio de eBay, si usted va a estos precios, mira, el Priority le sale $20 y el Parcel Ground, el lento, le sale $15. Hay una gran diferencia de $5. Pero cuando compramos por medio de eBay, casi siempre Priority va a salir más barato o igual, o casi igual que Parcel Select Ground. Entonces, por unos centavos no preferiría usted mandarlo más rápido a su comprador. Aparte, todo lo que es Priority lleva una aseguranza de $50. Entonces, si se pierde el paquete, el correo le manda un cheque. A mí me ha pasado dos veces. Le manda un cheque de $50 por haber perdido su paquete. Y este no lleva nada de aseguranza. Entonces, no preferiría pagar que son unos cuantos centavitos más por Priority a Parcel. Entonces, realmente conviene comprarlo por medio de eBay porque recibe este descuento. Ahora, si usted lo está comprando en la tienda y dice, me sale $20 Priority y $15 Ground y no me cabe, mi producto no me cabe en uno de esos sobres o las cajas de comprecio fijo, entonces usted escogería obviamente Parcel Ground. Entonces, si usted hace eso, Parcel Ground, le va a poner ahí, le va a poner que le costa así $15. Yo siempre le doy una segunda opción al comprador. Mire, aquí usted le presiona y usted puede dar una segunda opción y ahí sí le pone Priority. Y usted le pone los $20 o le ponemos $22. ¿Por qué? Porque hay gente que no le importa pagar los $7 más porque necesita las cosas rápido. Ok, entonces usted le da la opción si quieren lento y más barato o más rápido y más caro. Yo le dejo esas dos opciones al comprador y listo. Ok, entonces creo que eso es todo lo que quería cubrir. Si tienen alguna pregunta extra, algo que no cubrí, por favor déjeme mensaje aquí abajo. También vamos a, si usted quiere saber cómo ordenar, por ejemplo, todos estos sobres de los que estuvimos hablando. Bueno, ahorita solo les mostré dos. Pero si usted quiere saber cómo ordenar estos sobres, son totalmente gratis en el website del correo. Se los llevan a su casa, ahí los va a recibir. Si usted quiere saber cómo ordenarlos, déjeme saber para hacer un video de eso. Igualmente, si usted tiene una tienda de eBay, si usted ya paga la mensualidad con eBay, eBay da un cupón cada tres o cuatro meses para recibir sobres gratis. Yo, estos me salieron totalmente gratis. Yo no pagué nada porque eBay a mí me manda un cupón y yo lo uso y me surto. Y creo que es una caja que yo me compro, una caja de 200 en este y una caja de 200 en este tamaño. Entonces, si usted quiere saber cómo hacer eso, déjenmelo saber. Y espero que les haya sido de ayuda este video. Recuerden de suscribirse a mi canal para ver todos los videos que yo esté subiendo muy pronto. y denle un thumbs up si le ha sido de ayuda. Igual, cuando usted esté enlistando, ponga mi video para que usted lo vaya haciendo paso a paso conmigo y se le haga más fácil. Cualquier pregunta, déjenmela saber. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.